Hoy cantaré a mi linda tierra Al pueblito que me vio nacer Con qué nostalgia llegan a mi mente Sus cielos azules y sus campos verdes Con qué nostalgia llegan a mi mente El viento fresco de su gran nevador De Guamajas adiviso mi tierra Al Padre yo siempre señorial Amarjo, pata, silvido, cocha Cachorazo, maya, pacha, yaí Palé hermoso de mil esperanzas Cachorazo, maya, pacha, yaí Cachorazo, maya, pacha, yaí Cachorazo, maya, pacha, yaí Cachorazo, maya, pacha, yaí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!